Voy a hacerlo de una vez a todos y cada uno de los que ha participado en la organización de gesto, a Amalia, a Luisa, a Pilar, a todo el grupo de Francesco que ha estado en el streaming, a Laura, a Emanuel que contra su voluntad ha estado haciendo el trabajo de maestro de ceremonias, a todos porque han representado realmente un trabajo que yo creo que va a redundar en otra cantidad de beneficios durante los siguientes meses. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar el tercer y más vendedor panel de semana. No solamente porque no es vendedor a la hora, sino porque aceptémoslo. El tema es el quizás más técnico de todos, pero también entraña las discusiones más importantes que hay en este momento, no solamente en la región, sino en general en el mundo. Así que muchas gracias a los que están aquí valientemente. Vamos a dar la palabra, máximo 10 minutos por favor, cada uno de los que están aquí y esperemos que haya tiempo para algunas preguntas antes de dar por terminada esta jornada. Voy a darle en primer lugar la palabra a Carlos, que es profesor de la Universidad de Palermo y ha venido trabajando en carisma en temas como este. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues yo creo que teniendo en cuenta que de pronto las intervenciones de los demás panelistas van a estar un poco más aterrizadas y de pronto más técnicas, yo voy a hacer de pronto una reflexión general que ojalá sirva de manera de introducción. Esto por supuesto es mi opinión, no creo que pueda decir que sirva de preámbulo para lo que todos van a decir. Y yo empezaría por decir que tendríamos que tener en perspectiva que el internet que nosotros hoy en día estamos discutiendo sobre el cual decimos que debería haber X o Y regulación, es definitivamente un internet o un entorno digital muy diferente al que nosotros teníamos o al que existía en 1996, 98, cuando muchos de nosotros empezamos a usar internet en el colegio, en la universidad, en fin, o en el trabajo. Y esto es importante porque marca, digamos, un derrotero diferente para entender el tema de los intermediarios. Una académica norteamericana que se llama Julie Cogen habla de la emergencia de las arquitecturas de control, que son, digamos, configuraciones o presencia de agentes en la red con el propósito de controlar de una manera muchísimo más detallada y muchísimo más específica la actividad de las personas en línea y de generar cierto tipo de autorizaciones para las actividades que hacemos. Esto puede parecer un poco técnico, pero simplemente lo que ella está diciendo es, mientras de alguna manera el internet de hace unos años podía verse como un parque o como un espacio donde había muchos locales, muchos puestos de comercio, de cualquier tipo de actividad, de actividad política, en fin, nos estamos pareciendo un poco más a un mall, a un centro comercial, en el que las actividades están un poco más reguladas y existe, de alguna manera, un control mucho más grande de lo que el usuario está haciendo. Entonces, los invito, digamos, a que traten de pensar esa metáfora desde un punto de vista espacial, como el espacio. El espacio, no el espacio sideral, sino el espacio en el que nosotros nos estamos moviendo. Y ella plantea ahí que, de alguna forma, empieza a haber una intersección entre los intereses que tiene el Estado frente a cómo debería comportarse el individuo y los intereses que tienen los agentes privados. Y digamos que en esos temas, en esos elementos en común, es donde surgen expectativas sobre cómo deberíamos regular la actividad de la persona o qué deberíamos lograr que hiciera. Y un ejemplo concreto en esto, ustedes van a ver o han visto cómo cada vez más los regímenes de autorización o de identificación existen en Internet. Si ustedes se van un poco más atrás en muchas aplicaciones o muchos servicios, era posible tener anonimato y hoy en día se espera que eso no sea así. Entonces, Facebook, por ejemplo, espera que uno esté identificado en la red y no solamente lo espera para fines comerciales, yo pienso que ellos dicen, bueno, yo quiero que el nombre en su cuenta sea el nombre que aparece en su tarjeta de crédito, sino también para que el Estado pueda controlar y saber quién es esa persona que está poniendo mensajes difamatorios o quién es esa persona que puede estar violando los derechos de autor. Entonces, si ustedes se fijan, hay como una intersección entre esos dos intereses. Y eso me lleva un poco a hablar al tema de lo que es, en general, los intermediarios. Los intermediarios terminan cumpliendo una función como amas de llaves, como puede ser el bouncer en un bar o la persona que está sirviendo los tragos o el médico que es el que va finalmente a autorizar la firma para una droga o el portero para que uno pueda entrar a un parque o el celador en el mall. Y es importante entender esto porque los intermediarios no asumen responsabilidades simplemente porque les interese o porque quieran, sino porque nuestra actividad en línea se convierte en agentes, bien sea o por el producto que tienen o por el servicio que prestan, en que es un paso obligatorio para nosotros. Entonces, la empresa que nos presta el servicio de conexión a internet es un paso obligatorio para poder estar en la red. Facebook es un paso obligatorio que va a verificar nuestra entidad para poder entrar a compartir cosas en la red. Lo mismo con Twitter, con Facebook, con la empresa que nos guarda archivos en línea. Entonces, esos intermediarios se vuelven un paso obligatorio. Y creo que aunque muchos todavía quisieran decir, no, yo no necesito valerme de ningún intermediario en la red, pues estarían básicamente siendo poco realistas porque de hecho lo van a tener que hacer. Van a tener que depender de lo que ellos puedan hacer para poder utilizar aplicaciones en línea. Y esto, de alguna manera, nos lleva al tema de por qué se utilizan los intermediarios en internet. ¿Por qué entonces el Estado dice, utilicemos a Facebook o a Google o a Dropbox o al prestador de servicio de internet para que nos ayude a controlar a esta persona? Pues, en esencia, porque al Estado o le resulta demasiado costoso perseguir la conducta o sería demasiado dispendioso hacerlo. Entonces, el Estado dice, no, yo no me puedo poner a mirar cuántas personas están haciendo algo que a mí no me gusta que hagan, sino que necesito que este agente que está controlando lo que esa persona haga, me ayude a hacerlo. Y es bastante complicado porque en muchos casos esos intermediarios no están interesados en ayudarle al Estado a que cumpla ese fin. O sea, ¿qué le importa al portero del bar si la persona que entra es menor de edad? A mí realmente no me importa, de pronto ese tipo me va a comprar más. O ¿qué le importa al portero del edificio si va a entrar una persona a hacer una arenga política en el centro comercial? O sea, de alguna manera no todos los intermediarios tienen la necesidad o la expectativa de controlar la actividad en línea. Entonces, eso genera como estos debates que hay sobre leyes y sobre regulaciones de intermediarios en los que hay un análisis bastante grande entre cuál es el costo y el beneficio para obligar a un intermediario a que haga algo. Y ese es un debate interesante porque cuando uno le dice a Facebook o cuando le dice a Google es que usted tiene que estar pendiente de que todos sus usuarios pongan mensajes en línea que no difamen a las personas o usted tiene que estar pendiente de que todo el contenido que suba esa persona no vio los derechos de autor, pues le está poniendo una carga adicional. Está poniendo una carga adicional que le implica un trabajo adicional que internamente le va a hacer a ese intermediario, a esa ama de llaves, hacer un análisis de bueno, y esto no me resultará a mí muy costoso para seguir prestando este servicio. Yo más bien no debería simplemente cerrar eso o más bien yo no debería como pasarle todos esos costos al usuario. Entonces le voy a cobrar a ese usuario por hacer alguna conducta que yo no quiera o lo voy a castigar porque yo realmente no necesito asumir esta carga sino que se la voy a trasladar a él. No sé si esto sea como un análisis demasiado técnico, pero el problema en esencia es que el Estado tiene la expectativa de controlar lo que estamos haciendo en línea pero muchas veces pensando que va a controlar la actividad le puede estar imponiendo cargas demasiado pesadas al intermediario que las termina asumiendo el usuario y que de alguna manera no necesariamente van a prevenir que la actividad siga sucediendo. Y lo menciono muy brevemente con el caso de la violación de los derechos de autor. Si una persona sabe que en cierto tipo de plataforma está enfrentando un régimen demasiado costoso lo están persiguiendo, lo van a castigar o lo van a sancionar por eventualmente utilizar un material protegido va a buscar algún medio en el que no lo va a hacer. Entonces esto hace que surjan como en las redes oscuras en las que esos materiales se están compartiendo y en esas redes oscuras no necesariamente van a estar delincuentes, también van a estar personas que de alguna manera quieren acceder a unos contenidos y que no los pueden usar de la manera que quisieran porque están demasiado controlados en los otros espacios. Entonces volviendo a esa metáfora inicial del espacio, creo que hay un problema con los intermediarios y es de qué manera es eficiente si de pronto estamos imponiéndole una cantidad de cargas de control, de verificación, de castigo, de sanción, de prevención que realmente no va a lograr desterrar la conducta. Hablemos entonces de difamación, realmente vamos a poder poner a los intermediarios a que controlen todos los foros de manera agresiva y con eso vamos a desterrar la difamación de internet, pues probablemente no. Entonces eso nos obliga a pensar si en el análisis de costos y beneficios no deberíamos como decir eso no vale la pena hacerlo y deberíamos buscar una estrategia diferente. Entonces volviendo a la metáfora, no le pongamos cerca eléctrica al parque porque eso no nos va a servir para nada, más bien dejémoslo abierto y busquemos una alternativa diferente para moldear la conducta del usuario. Y cierro simplemente diciendo que yo creo que estos debates son relevantes al menos en tres ámbitos que es donde estos debates de alguna manera están evolucionando. El primero es por supuesto las leyes, o sea por supuesto que es interesante o por lo menos a nosotros nos tiene que merecer algún tipo de atención que una ley o la constitución o un decreto esté obligando a un intermediario a que desconozca la libertad de expresión de un usuario. Si estamos, o sea nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, vamos a darle el poder a un particular para que decía qué discurso es legal y cuál no, o eso es algo que nosotros definitivamente nos parece que está bien. Eso de alguna manera nos merece algún tipo de análisis desde el punto de vista de nuestra constitución. El segundo sería el problema de los contratos o de los términos de referencia de los servicios. Si decimos que internet está mediado por los intermediarios, estos intermediarios que prestan un servicio lo están haciendo a partir de un contrato que firman con nosotros. Y en esos contratos también hay cláusulas que uno debería decir, y eso no merece algún tipo de atención. Así como en el espacio real hemos visto que la Corte Constitucional ha analizado casos en los que hay unas normas discriminatorias en un club o hay una serie de normas que desconocen los derechos fundamentales de personas en espacios privados, en una comunidad, en un edificio, pues nosotros tendríamos que decir si estos contratos de los intermediarios tienen cosas que uno tendría que al menos preguntarse si están bien. ¿Está bien que la libertad de expresión se defina vía contrato? ¿Está bien que vía contrato nosotros renunciemos como usuarios a todos nuestros derechos y estemos dispuestos simplemente a, por estar en internet, dejar que suceda lo que sea? Y el último punto es el código informático o la programación, es decir, la configuración del espacio como tal, lo que hace que Facebook tenga una clave, lo que hace que sea obligatorio poner un nombre real, lo que hace que por ejemplo en Twitter uno no necesite identificarse, es decir, esas configuraciones son en últimas decisiones que se vuelven invisibles para la gente. Si mañana por ejemplo Twitter dice vamos a implementar una política de identidad y de adelante cada persona tiene que poner la cédula y vamos a cruzar esa cédula con una base de datos, pues eso se va a empezar a cumplir inmediatamente, es una configuración que queda ahí y es algo que también nos tenemos que preguntar, ¿no debería ser como una configuración que de alguna manera respetara o que por lo menos pudiéramos ver de qué manera está decidiendo sobre nuestra conducta? Entonces creo que esos son tres puntos que hablan sobre el tema de los intermediarios, que son importantes en regulación, en contratos, en la configuración digital de internet, que nos lleva a pensar si todas las normas que estamos hablando de derechos de autor, de difamación, deberían de alguna manera prestar atención a cómo estamos configurando y cómo está cambiando la red para ejercer nuestras libertades. Gracias. En el dossier que tienen van a tener también un documento de Carlos donde se explica un poco no tanto este punto como algunas reflexiones en torno al tema de intermediarios. En segundo lugar, quisiera dar la palabra a Liliana Arisa. Liliana Arisa es funcionaria del Ministerio de Comercio y ha sido en los últimos meses, unos meses, una de las interlocutores que hemos tenido para hablar sobre el tema de implementación del TLC en Colombia. Liliana, adelante. Bueno, muy buenas tardes y pues muchas gracias a los que se quedaron a escuchar, indudablemente este es uno de los temas más técnicos, yo me quedé en el almuerzo tratando de organizar un poco las ideas de todo para ver de qué manera podríamos mirarlo y empecé por el mismo punto que empezó Carlos. Hace unos años ya tuve una conversación con un amigo, de esas conversaciones de amistad y en esa conversación él me decía que entrábamos a la era de los intermediarios y cada día yo vuelvo más relevante a esa conversación. Era una conversación por fuera de la propiedad intelectual, por fuera de todos los escenarios. Él me decía cada vez más los intermediarios van a tener poder sobre nuestros contenidos, sobre nuestra información, sobre nuestra, era un amigo ingeniero, sobre la forma en la que nos conectamos con el mundo, lo que pensamos y lo que hacemos. Y el flujo de información porque pasa por los intermediarios, cada vez más le entregamos a internet o a la nube o al mundo virtual más información de nosotros y esa información es utilizada y es tomada por los intermediarios, o pasa a través de los intermediarios para no decir que es utilizada y cada vez pensamos más en normas que nos ayuden a regular un poco esa información que estamos dejando en esa nube o en ese ciberespacio. Y tomo muchas cosas de lo que discutían esta mañana en ese razonamiento sobre cuál es el papel del intermediario y sobre si los derechos se acaban con la red. A mí me gustaba mucho cuando señalaban que los derechos no acababan cuando uno entraba a la red y uno tenía derechos y todos teníamos derechos y entonces pensaba yo que se vuelve mucho más fuerte esa máxima romana de mis derechos terminan donde comienzan los derechos del del lado y si respetáramos de pronto esa máxima, muchas cosas serían mucho más sencillas para todos los que interactuamos en la red. No vengo indudablemente ni a hablar del tema de derecho de autor porque el tema de los intermediarios para el tema de derecho de autor no está ubicado dentro de los derechos sustanciales, entonces no vengo ni a cuestionar ni a defender la protección al derecho de autor. El tema de los intermediarios en los compromisos internacionales está, creo que ya lo mencionaron, no de esa manera tan expresa, en los capítulos de lo que se denomina la observancia de los derechos, es decir, aquellas disposiciones para poder hacer efectivos los derechos. Y en ese sentido, y sé que voy a bajar un poco al tema técnico, pero me parece importante hacerlo, tenemos dos antecedentes, la norma norteamericana de 1998 y la directiva europea del año 2000, que son dos antecedentes legales, ahí sale un poco mi cultura jurídica o mi conocimiento jurídico para decirles que esos son dos antecedentes que tenemos al tema de los intermediarios en la red particularmente. Y estas dos legislaciones, como los acuerdos comerciales a los que hemos venido adhiriendo, en Colombia solo hay dos que contemplan esta protección, que es el de los Estados Unidos y el de la Unión Europea, contienen cuatro, bueno, se denominó los puertos seguros, cuatro puertos seguros para los intermediarios y eran cosas o condiciones que el intermediario debía cumplir para no ser responsable de una violación. Indudablemente ustedes me dirán cuál, la primera tengo que decir es, el intermediario no debe generar el contenido en los casos de una infracción. Y por eso me parece importante resaltar en dónde estamos ubicados, porque estamos ubicados en el caso de la observancia de los derechos. Y esos cuatro puertos seguros estaban el transmisor o el mero transmisor, el proveedor de servicios que simplemente me brinda ese acceso o esa conexión con Internet, están el que almacena, bien sea de manera temporal, de forma tecnológica, lo que se conoce como caching, o el que me almacena contenidos como el que me hace un hosting. Y está el servidor o el intermediario que me presta servicios de hipervínculo y buscadores. Que me parece importante que tengamos claro que esos son los servicios que están regulados o que están dentro de los compromisos que Colombia ha adherido y que aún no ha implementado en los acuerdos comerciales que les señalé. Esos cuatro proveedores o intermediarios de la red les exigen unas condiciones. Y lo primero también es señalar que cuando se habló del transmisor, y creo que es parte de la jurisprudencia norteamericana, el transmisor fue exceptuado per se. Es decir, podemos asimilarlo al proveedor del teléfono en el que nos comunicamos simplemente. Y cuando digo que fue exceptuado per se, quiero decir que ningún proveedor, ningún intermediario está obligado a hacer nada en caso de que una infracción a un derecho de propiedad intelectual, un derecho de autor específicamente, derecho de autor para el caso de Estados Unidos, derecho de propiedad intelectual para el caso de la Unión Europea, distinción que también es importante porque la Unión Europea cubre más actuaciones, pero ningún proveedor está obligado a hacer nada en el caso de que haya un infractor que esté cometiendo infracciones a través de su sistema o a través de ese servicio que le da de transmisión. Pero para los otros sujetos intermediarios que yo les mencioné, almacenamiento y buscadores, sí puso ciertas reglas claras. Y voy a aterrizar al contenido de la presentación que me parece importante para que todos los tengamos muy muy claro y es el tema de los sistemas de notificación y contranotificación, que es la condición más cuestionada de estas legislaciones. Y es, si conocemos, el tema de la legislación americana contiene un sistema que se llama Notice and Take Down y es después de una notificación de un titular, el proveedor de servicios para no ser responsable o hacer parte en esa responsabilidad por la infracción al derecho de autor, debe bajar el contenido, no sé, técnicamente aquí, bajar el contenido para... y después de que lo baja, notifica a la persona a la que la bajó, es decir, no la escucha antes, simplemente baja el contenido, la notifica, si esa persona lo contranotifica, es decir, le dice, mire señor, eso no es cierto lo que ustedes le han dicho y ese material realmente no era infractor, pues el proveedor deberá volver a cargar el contenido en la página, ese era el sistema que teníamos en una ley original que estaba mencionando, o que han mencionado y que fue la que le dio el nombre a la ley Lleras, la ley Lleras 1, que era un sistema de responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, que aclaro se hizo sin el TLC vigente, luego no fue en función de la implementación del TLC, pero ese era el sistema que estaba inmerso en dicha normatividad. La Unión Europea, al ser más países, dejó abierto a que cada país decidiera cuál era el camino que iba a tomar y cuál era la obligación del titular, o cuándo el intermediario realmente tenía conocimiento de una infracción y debía bajar el contenido, es decir, cuándo él debería actuar frente a ese contenido. Esa es como la situación en la que está, si me preguntan, que seguramente van a preguntar qué quedó en los acuerdos comerciales, en los acuerdos comerciales, si bien el procedimiento no es tan marcado en el capítulo de observancia, sí tenemos una carta adjunta en la donde se habla de una notificación del usuario al proveedor de servicios o al intermediario y una contranotificación del abonado o el de la cuenta al intermediario. Es decir, que los acuerdos sí hablan de un sistema y cuando uno pregunta o cuando uno va un poco más a fondo en el texto, el acuerdo habla de un procedimiento que sea ojalá lo más simple y lo más expedito en la medida en que Internet genera como acciones muy, muy rápidas. Y ahí estamos en el tema que mencionaban esta mañana y es del juez. y ante la pregunta del juez hay que decir que el sistema conforme lo había mencionado, el gobierno colombiano lo presentó durante la primera versión, sí le deja al juez la definición de si hay una infracción o no. O sea, el juez es el único que determina la infracción, lo que hace es como un mecanismo extrajudicial que permita también que nuestros jueces no se atosiguen con todos los casos, porque muchas de las conductas que hacemos en la red las hacemos sin saber si realmente estamos cometiendo o no estamos cometiendo una infracción. Con esto no estoy defendiendo el sistema porque sé que con seguridad aquí van a notar el sistema del Notice and Take Down, no hay países que han utilizado otros caminos que son igual de expeditos, igual de simples como el Japón, por ejemplo, que tiene el Notice, Notice and Take Down, Canadá que también tiene el Notice, Notice, es decir, notifica y espera que el intermediario notifique a la persona de que hay alguien que se está pronunciando sobre su contenido para que esa persona pueda tener la libertad o de quedarse callada y que el contenido se baje o de retirarlo de manera voluntaria de la página porque entiende que estaba infringiendo un derecho posterior. No estoy defendiendo uno u otro sistema, simplemente estoy diciendo que esas son las alternativas que uno encuentra en el mundo y que además lo que sí tenemos que garantizar es que Internet nos permita procedimientos ágiles también para unos y para otros, es decir, tener un derecho, pongámonos en la situación de quién lo tiene, yo había notado, es tan clara la distinción entre usuario y creador y yo creo que no es tan clara pero pongámonos que somos nosotros y que tenemos un derecho y que nos están diciendo que debemos esperar cinco años para que un juez no resuelva ese derecho en el mundo real o en la lógica real de nuestros países. Un juez demora cinco años en absorber un caso de propiedad intelectual o de cualquier otra situación en nuestro país, un juez civil puede tomarse ese tiempo, entonces debemos generar alternativas que nos permitan también dialogar entre nosotros. Sé que se me acabó el tiempo pero quería terminar con dos cosas, los intermediarios no han sido ajeno a nuestra cultura, si cuando todos viajamos y llegamos al counter de Avianca o de cualquiera de Dominia y nos piden el pasaporte y verifican que llevemos la visa, ese es un intermediario haciendo una labor de verificación porque su responsabilidad después va a estar en que si nos devuelven del otro país él tiene que montarnos en el avión de regreso para regresarnos y ahí hay una responsabilidad que está marcada en el intermediario y la segunda es veamos también bondades de mecanismos que nos acerquen en comunicación entre usuarios titulares y proveedores de servicios de internet que están en auge y que creo que son importantes revisarlos y no sólo para el tema de derechos autos para muchos otros yo hace poco tuve una experiencia con el sistema bancario y efectivamente mi idea de ir al juez es un poco remota creo que el sistema bancario me avasalla ante el juez y la legislación colombiana tiene un mecanismo que hay un sujeto que es el como el protector de los derechos del usuario bancario acudía a ese mecanismo y la solución la encontramos vía telefónica con el sistema bancario si yo tengo un periodo en el que no puedo sacar la plata que tengo y que necesito pero esa solución también la encontramos entonces creo que estos escenarios nos permiten abrir estos caminos de encontrar medidas que hagan el equilibrio entre todos es decir que pensemos que estamos todos acá involucrados y como dice el mismo acuerdo cuando le da las facultades al juez le dice al juez ojo que cuando usted vaya a tomar una decisión debe tener en cuenta tanto al titular como al ISP como al usuario y la medida que usted tome debe ser proporcional a estos tres sujetos entonces creo que debemos encontrar mecanismos que vayan dirigidos a esa proporcionalidad a esa agilidad también en procedimientos pero también a permitir el diálogo entre los actores que están funcionando en la red Gracias Liliana en este el siguiente persona que le voy a dar la palabra es Lorenzo Villegas Lorenzo es profesor de la Universidad de los Andes y Universidad Javeriana y es además asesor de entidades que funcionan como intermediarios hay que pensar pues que en Colombia la Cámara de Comercio Electrónico agrupa unas 190 empresas entonces un poco tenemos ya un sector de algún tamaño le doy la palabra a Lorenzo para que nos cuente la opinión un poco de ese sector Bueno muchas gracias Carolina y a Carisma por la invitación y para mí es un honor poder compartir este panel con todos mis compañeros yo estoy en una encrucijada difícil es que mis antecesores han hablado del 99% de lo que era mi presentación así es que por favor no lo vayan a poner aquí que estaba lista entonces me quiero detener no quiero repetir lo que ya se dijo de alguna manera pero si quiero llamar la atención sobre algunos puntos y dedicarme a mirar unos aspectos desde el punto de vista del derecho constitucional y desde el punto de vista digamos del derecho de internet porque muchas veces estos temas se discuten los expertos del derecho de autor pero acá aparecemos también otras personas que tenemos preocupaciones desde otras áreas del derecho como es el constitucional y el derecho de las TIC o del internet en primer lugar en el mundo online los proveedores de internet cumplen un papel fundamental no solamente porque son el portero o la dama de llaves como normalmente se les identifica o porque hagan un negocio a partir de eso sino son los que han permitido y los que disponen las plataformas y los modos de acceso a lo que nosotros conocemos del internet y la forma como interactuamos desde el mismo momento en que aparece internet el internet era un mundo para algunos cuantos nerds de universidades en Estados Unidos pero no era de fácil acceso y no era operativo para las demás personas como nosotros que no teníamos esa capacidad para manejar ese mundo de la red informática y ahí aparecen los intermediarios que nos ponen esa red informática de manera visible para que nosotros podamos interactuar entonces conocimos en su momento un American Online que fue la gran puerta del internet en su momento o acá los que eran los ISPs a los cuales nosotros llamábamos por teléfono sonaba un ruido monstruoso durante 25 segundos hasta que podíamos conectarnos luego teníamos los browsers teníamos los buscadores las páginas web los sitios de comercio electrónico etcétera que todos ellos fungen de alguna manera como intermediarios en este mundo del internet entonces ellos cumplen un papel fundamental en este escenario eso nos lleva a una pregunta que tal vez ha sido la pregunta que pocas veces hemos nos hemos hecho porque debatimos ya el texto puntual de una ley como por ejemplo pero es cuál es la responsabilidad que tienen los ISPs en un mundo online y en principio se les debe aplicar el régimen general de responsabilidad civil es decir no tienen responsabilidad salvo que se cumplan unos elementos de responsabilidad en esa medida no podemos presuponer como de alguna manera estaba implícito en el proyecto de ley a pesar de que decía que no tenía la obligación de supervisión pero de ahí en adelante había una presunción de responsabilidad por parte de los ISPs es que en el modelo de responsabilidad que tenemos hoy en día en Colombia ningún intermediario de internet es responsable per se solamente es responsable en la medida en que sea el que genere el contenido participe en la en la modificación de ese contenido o tenga un conocimiento efectivo del del carácter ilícito de ese contenido y ahí discutimos mucho sobre por ejemplo cuál era el el conocimiento efectivo del del carácter ilícito de un contenido violatorio de los derechos de autor y efectivamente en nuestro modelo constitucional el conocimiento efectivo se da cuando existe una orden de un juez no se da por la notificación de un supuesto titular porque el modelo en el que estaba montado el proyecto de ley Lleras por ejemplo para ubicarme en un cierto contexto era en la notificación de la existencia de un presunta de una presunta violación a un derecho de autor por parte de un presunto titular de derechos de autor y lo que impulsaba generaba un incentivo digamos al 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 proveedor de internet era que si no tumbaba ese contenido a pesar de que no sabe si es cierto o no su su contenido ilícito el hecho de no tumbarlo o de bajarlo inmediatamente lo iba a poner a él responsable entonces eliminamos nuestro marco de responsabilidad civil para imputarle una responsabilidad por el simple hecho de no actuar de manera inmediata ante una supuesta violación de un derecho eso evidentemente en mi opinión va en contra de nuestra propia constitución en primer lugar incluso va en contra del TLC porque lo que es interesante del TLC es que establece un marco que permite en principio modelos parecidos al modelo norteamericano pero permite como decía Liliana permite otros modelos y lo que dice el TLC claramente es que cualquier modelo que se vaya a establecer debe estar basado en los fundamentos de nuestro propio sistema legal y lo dice claramente el numeral 1 del artículo 16.11 que es el capítulo de propiedad intelectual entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que el modelo que vayamos a adoptar bajo ese bajo esas reglas que establece tanto en el capítulo observancia de derechos como en la carta adjunta al capítulo 16 es un modelo que se tiene que adaptar a nuestro sistema legal por otro lado también el mismo capítulo nos dice que cualquiera aplicación del perdón la corte constitucional al revisar la constitucionalidad del capítulo 16 y es algo que normalmente olvidamos decimos que la corte constitucional ya le dio el visto bueno al TLC en general pero la corte constitucional hace una reflexión muy importante en materia del capítulo de propiedad intelectual y establece en esa sentencia que el capítulo al interpretarse y a implementarse debe hacerse a la luz de los principios y valores constitucionales y los derechos fundamentales eso inmediatamente hace que cuando yo voy a traer a implementar el TLC tengo que hacerlo bajo la luz de los derechos fundamentales colombianos que son diferentes a los norteamericanos y su interpretación es distinta hay que tener en cuenta que por ejemplo en Colombia nosotros somos suscriptores de la convención interamericana de derechos humanos y no lo es Estados Unidos y por lo tanto tenemos unas reglas de derechos fundamentales también diferentes a pesar de que se puedan parecer en esa medida hay principalmente dos derechos fundamentales que deben tenerse en cuenta ya se ha hablado acá la libertad de expresión y no quiero detenerme sustancialmente en eso pero la libertad de expresión tiene un principio básico que es la responsabilidad ulterior o posterior es decir yo no puedo impedir la manifestación de las expresiones de manera preliminar porque sería considerado censura sino permito la manifestación de expresión y esa persona asume la responsabilidad de haber hecho esa expresión o esa manifestación de la expresión por un lado y por el otro lado tenemos el debido proceso que es la base de un sistema democrático como el colombiano y en esa medida tanto la constitución colombiana como el pacto la convención interamericana de derechos humanos y también el pacto internacional de derechos civiles y políticos establecen que para todo procedimiento en el cual se esté determinando los derechos y obligaciones de orden civil por ejemplo la propiedad intelectual o los derechos de autor debe tenerse debe ser oída la persona deben de darse las garantías y ante un juez o tribunal competente independiente imparcial etcétera etcétera en esa medida tenemos que tener en cuenta que a la hora de determinar sobre la licitud o no a la hora de determinar sobre el alcance o no de un derecho como puede ser un derecho de autor que es absolutamente válido y protegido por la constitución y por la ley de todas formas deben seguirse unos estándares de protección del debido proceso eso nos lleva a una pregunta que es también importante en este contexto y es el sistema judicial no es el sistema más expedito que podemos tener para defender los derechos y particularmente los derechos de autor eso hay que mirarlo en el contexto colombiano nosotros no podemos alegar que para ciertos derechos el sistema judicial es el correcto como funciona para los derechos fundamentales a la vida a la salud a la seguridad social por conexidad a libre desarrollo de la personalidad si tenemos que ir ante un juez pero hay un cierto derecho que va a tener una disposición especial para poder tener protección inmediata y más efectiva yo creo que todos los derechos deben protegerse de manera efectiva eso lo dice tanto la constitución como lo dicen las convenciones de derechos humanos a las cuales ha suscrito Colombia y lo dice la ley de administración de la justicia donde dice que todo proceso judicial debe estar basado en los principios de economía celeridad eficiencia lo dice el artículo 209 de la constitución etcétera de tal forma que ese principio de efectividad que trae o de procedimiento expedito que trae el TLC en relación con esto es el mismo que se aplica a toda la protección de los derechos en Colombia y lamentablemente pues puede que nuestro sistema judicial sea lento pero es nuestro sistema judicial y tal vez el punto no es darle una prevalencia a cierto derecho para que tenga un procedimiento extrajudicial sino arreglar nuestro sistema judicial para que sea realmente expedito y proteja todos los derechos por igual yo creo que no existe ni en el TLC ni en ningún tratado internacional ni en la constitución política una prevalencia a un derecho muy importante como es el de los derechos de autor para que tengan un procedimiento extrajudicial de protección porque eso nos llevaría a de pronto un caos incluso de nuestro modelo de derecho cuál puede ser el mejor modelo que sea constitucional y que esté amparado también por el TLC hemos estudiado varios modelos el modelo canadiense funciona por ejemplo el modelo de notice and notice o notificación y notificación funciona perfectamente bajo el esquema del modelo del TLC incluyendo la carta adjunta el modelo chileno de bajada por orden judicial funciona también perfectamente bajo el modelo del TLC no con carta porque puede haber de ellos no la tienen no la tienen pero funciona la notificación con la contra notificación pero quien toma la decisión de la bajada es el juez entonces en últimas también funciona ese modelo y en ese sentido yo creo que Liliana lo decía muy bien hay que buscar cuál es el mejor modelo que se adapta al sistema legal colombiano que también es digamos distinto en garantías al sistema norteamericano en ese sentido yo creo que hemos tenido dos años y medio tres años para reflexionar sobre esto y para poder encontrar un modelo que permita el cumplimiento de las obligaciones que tiene Colombia en el TLC y se adapte plenamente al modelo constitucional colombiano muchas gracias bueno creo que a estas alturas del panel ya todos entendieron nuestra intención que no tenemos un texto de una ley Lleras 1 que podamos discutir no lo hay todavía estamos simplemente haciendo votando ideas frente a una situación que sucedió hace dos años ley Lleras 1 imaginándonos que el texto va a parecer algo así en parte de la idea de esta conferencia y de la convocatoria que se hizo al sector público es presentar los puntos de vista nuestros frente a eso y por supuesto eso es evidente en la selección de los panelistas básicamente entidades del gobierno y personas que piensan como nosotros no quiere decir eso que no hayan colados el doctor Fernando Córdoba no lo conocía yo siquiera pero digamos si está claro pues hay una línea editorial por supuesto en esto y esto lo digo porque me gustaría aquí también aprovechar el poder que tiene quien tiene el micrófono y es hacer una comparación que quizás termine de ayudar en lo que falta del panel que va a hablar ahora fue un comentario que hice en una reunión en el Ministerio del Comercio inspirado realmente en una comedia que hizo Opinert un parodista colombiano y es en el TLC ya hubo una negociación y frente a esta pues uno puede no estar de acuerdo pero hay un texto cerrado de compromisos del país en ese compromiso del país el país se comprometió a comprar un perro guardián sabemos el color sabemos el nombre tenemos varias características del perro el perro va a ser negro se va a llamar procedimiento de bloqueo lo que quieran que ustedes llamen y es decir hay una serie de características que conocemos el tema es hasta la fecha el gobierno ha insistido en que tiene que ser un Doberman entrenado para matar parecido al que hay en Estados Unidos nosotros decimos que las mismas características las cumple un pincher bien bravo es negro tiene nombre el que le pongan etcétera el tema está ahí en el proceso de implementación cuál es el perro que vamos a comprar exactamente y eso qué significa por eso digamos que el siguiente panelista es Francisco Vera Francisco trabaja para Access vino en nombre de Access pero también trabaja en derechos digitales que es una ONG chilena que es el único país de América Latina que ha implementado el TLC Costa Rica tiene algo que parece también la implementación del TLC en eso pero creo que todos estaríamos de acuerdo que es diferente entonces como una propia implementación el único país que hasta la fecha lo ha hecho ha sido Chile entonces le cedo la palabra a Francisco para que nos cuente sobre su pincher bueno voy a pasar muchas diapositivas muy rápido así que cuidado epilépticos en particular y todo pero voy a hablar de responsabilidad de prestadores de servicios en internet una descripción muy general que espero resuma y simplifique un poco las cosas o refuerce lo que hemos venido hablando algunos detalles técnicos respecto a la implementación del sistema como está en Estados Unidos y después les cuento lo que pasó en Chile espero hacerlo en 10 minutos bueno ya pasaron la primera pregunta es ¿es necesario contar con un régimen de responsabilidad de ISP? dado que internet se puede representar como una cadena con varios eslabones donde tenemos el contenido que queremos compartir la conexión de su vida de quien lo quiere compartir el servidor de almacenamiento de los contenidos la conexión de quien baja el acceso al contenido y al lado de los proveedores de almacenamiento además los medios de pago los proveedores de servicios de DNS que son los nombres de dominio y otros como revisión de dirección IP etcétera entendemos que simplificar el tránsito entre el contenido y el acceso al contenido parece razonable hace sentido dejar a los intermediarios hacer su trabajo no convertirlos en editores de contenido porque eso sería cuestionable en términos de eficiencia esa parte de Estados Unidos la entendió bien en su momento en el año 1998 cuando sacó la ley Digital Millennium Copyright Act DMCA que contemplaba algunas hipótesis de puertos seguros para los prestadores de servicios en internet bajo los cuales un ISP un prestador de servicios en internet no se puede considerar responsable de los contenidos que almacena transmite o cachea a menos que reciban una notificación y sigan algunos requisitos además de basalmente no intervenir los contenidos con los cuales transitan por sus redes o están transmitiendo y hasta aquí estamos de acuerdo ¿cierto? entonces ¿qué hago aquí? y estoy aquí porque la forma estoy aquí porque la forma en que estas reglas de responsabilidad se implementan es esencial para un sistema balanceado de propiedad intelectual el sistema de la DMCA que contempla un sistema privado de notificación y retiro de contenido cuando dice notificación y bajada es un poco confuso uno tiene que bajar de internet y descargar algo hacia el computador propio perdón 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 hacia ahí ahí sí y de nuevo perdimos uno ahí sí contiene un estándar ahí sí excesivamente bajo para notificar a un ISP un sistema privado perdón que contempla una notificación privada que bajo la cual sería responsable el ISP por los contenidos que tiene a menos que este ISP perdón por mis gestos para poder hacer funcionar esto necesito ir controlando el tema pero bueno bueno no importa si llegamos ahí a menos que el ISP dé de baja el contenido pero ¿quién verifica si las notificaciones son correctas? bueno bajo el régimen de la DMCA el intermediario tiene la carga de responder las notificaciones a quien le entrega la notificación y toma la decisión final de mantener o borrar el contenido más allá de que uno dice que si el usuario que está siendo afectado puede responderle al intermediario y ese contenido se puede borrar en la práctica se han generado un montón de contratos privados a partir de este sistema con los cuales por ejemplo en YouTube aunque uno alegue patalee justifique excepción a los derechos de autor no van a restaurar el contenido por acuerdos con la discográfica por ejemplo entonces también hay una serie de acuerdos que se han configurado en base a este régimen este régimen además entrega con incentivos que apuntan solamente a la bajada de contenidos básicamente pone a trabajar a los ISPs para quienes alegan ser titulares de derechos de autor estudios recientes muestran que sobre una muestra aleatoria de notificaciones efectuadas bajo este sistema en Estados Unidos un tercio de todas las notificaciones ni siquiera se basan en alegaciones de copyright o de derechos de autor entonces esta herramienta que originalmente estaba pensada para proteger derechos de autor termina un tercio ni siquiera herramientas para proteger derechos de autor entonces este sistema yo te voy a hacer un gesto entonces este sistema que está pensado originalmente para proteger derechos de autor termina desembocando en censura restringe la innovación y permite actividades anticompetitivas porque en ese tercio de notificaciones que no tenían nada que ver con derechos de autor se encontraban alegaciones de marca de honra de privacidad de conductas anticompetitivas de otra clase empresas que hacen valer su posición dominante y además esto genera problemas de eficiencia porque el crecimiento exponencial de estas notificaciones producto del más adelante más adelante hasta uso de bots el uso excesivo de este sistema también ha generado que las empresas titulares de contenido de derechos de autor las discográficas Hollywood estoy usando bots un bot es un pequeño programa de internet que rastrea la red en busca de ciertos contenidos una vez que los encuentra este bot manda la notificación porque el problema en el DMC es que la notificación tampoco tiene mayores requisitos ni siquiera una firma física o una declaración que uno envía por correo electrónico entonces eso ha generado que las notificaciones por este concepto esta es una muestra de Google de los últimos entre 2011 y 2012 estas notificaciones crecen exponencialmente ¿qué significa eso? cualquier empresa o innovador de internet que quiera entrar el 2013 a proveer intermediación en contenidos de internet o conexión se va a enfrentar a que va a recibir probablemente millones de notificaciones porque estos bots que están en internet van a encontrar palabras claves van a cruzarlas y van a enviar estas notificaciones las cuales estas empresas por obligación legal deben procesar para no ser responsables por los contenidos que almacenen o transiten entonces Estados Unidos en esta exportación del DMCA muestra un sistema que nació en el año 1998 tiene 15 años de edad y nació cuando internet tenía escalas de contenidos y de proveedores mucho más antiguas en 1998 recién estaba naciendo Google en ese tiempo usábamos Altavista para navegar en internet y Yahoo entonces en ese contexto Estados Unidos ha intentado exportar el DMCA bajo la figura de tratados de libre comercio en el caso de Chile que firmó un tratado del año 2004 libre comercio en Estados Unidos el año 2007 se ingresó el boletín 5012 que es la reforma más extensa que ha tenido el sistema de propiedad intelectual chileno en los últimos años este boletín contenía una reforma comprensiva al régimen de derechos de autor que se basaba en cuatro puntos principales sanciones civiles y criminales excepciones y limitaciones responsabilidad del ISP y régimen de sociedades de gestión todas cosas muy interesantes pero voy a quedarme con responsabilidad del ISP cuando se discutió esto en el congreso chileno y con el gobierno y todo habían posturas diversas las sociedades de gestión decían que esto significaba ser a los ISP irresponsables o sea una postura que incluso se oponía a la implementación de un sistema o quería implementarla siempre y cuando sigan siendo responsables por reglas generales de derecho civil según lo entendían las sociedades de gestión la sociedad civil en base a muchos reportes un poco lo que les venía contando decíamos siempre ojo con los problemas con la DMCA y aquellos problemas de derechos humanos involucrados como bien decía el profesor anteriormente el gobierno decía buscaremos una solución básicamente buscando una tierra media donde pueda encontrar alguna solución que sea compatible con los intereses pero el Senado y en esto fue la sorpresa en Chile se cuadró con un principio de debido proceso y esto es sumamente interesante entonces el TLC de Estados Unidos con Chile normalmente este capítulo esta parte propia intelectual es una plantilla que tiene Estados Unidos con su tratado de libre comercio desde el tratado de libre comercio con Chile hasta hoy día que se está negociando el TPP el tratado transpacífico en el cual está Chile Perú, México y otros países que no son latinoamericanos contiene principalmente una obligación de implementar mecanismos de retiro de contenido que sea de una manera expedita con las condiciones que se ponen en el articulado de los tratados de libre comercio y además pide mecanismos de colaboración entre ISPs y titulares de derechos de autor el año 2010 entra en vigor la reforma ¿cómo resultó esta reforma? el sistema chileno de responsabilidad de ISP se basa en tres principios algunos derivados de lo que se acordó con Estados Unidos y algunos que nacieron de la reflexión como les decía en el Senado de Chile primero la no intervención de contenido esta es una condición que es basal para poder tener un régimen de limitación de responsabilidad de ISP y es bastante importante y debe implementarse bien porque implica que un principio de neutralidad en la red por lo menos respecto a contenido si alguien quiere prestar un servicio de intermediación en internet no va a poder editorializar los contenidos de propiedad intelectual porque si no va a ser responsable de lo que pasa en sus redes por lo tanto cualquier red social y todo debería tener mecanismos que en el fondo estén sujetos a este régimen y no tendrían que filtrar contenido en base de propiedad intelectual además notificación judicial de contenido que después lo voy a desarrollar y por último un sistema de notice and notice en relación con la notificación judicial la notificación judicial se estableció de esta forma en Chile para retirar contenidos de proveedores de internet tiene que ser una medida prejudicial lo que según las normas procedimentales es lo más expedito que puede encontrar no hay que notificar una demanda no hay que iniciar un procedimiento bajo las reglas de requisitos de cómo se entabla una acción judicial el juez revisa la solicitud bajo un procedimiento sumarísimo y con notificaciones bajo reglas especiales especialmente a algunos ISP se les exige en la ley que tengan mecanismos de notificación más expeditos como nombrar un mandatario que reciba las notificaciones ojalá por cédula o sea por una carta certificada no sé cómo se llamará acá en Colombia ¿por qué? y eso es muy importante primero porque están en juego notificaciones con consecuencias legales o sea aquí esta notificación genera responsabilidad legal para el prestador de servicios de internet y esa consecuencia legal no se puede dar según la opinión del Senado y según la interpretación que hacen de las normas de video proceso con las cuales estoy 100% de acuerdo que esto puede tener consecuencias legales a partir de esta notificación y además porque al hacer estos procedimientos de retiro se ponen en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión y de acceso a la información ¿por qué también? porque en un estado de derecho cualquier limitación a derechos fundamentales tiene que ser evaluada por un juez por eso los sistemas criminales siempre están controlados por un juez por eso cualquier medida de embargo de retiro de activos de detenciones personales de cualquier afectación de derechos fundamentales en ese sentido está muchas veces supeditada o siempre debe estar supeditada a la intervención de un juez que haga esa ponderación de derechos fundamentales el sistema Notices es igual a interesante de hecho en Canadá hay un sistema que es bastante similar que ni siquiera nació por iniciativa legal sino que por una práctica de los prestadores de servicios de internet en Canadá ante una potencial infracción tal como en el caso de la notificación de la DMCA el titular de derechos envía la noticia al prestador de servicios de internet este prestador de servicios reenvía la notificación al usuario hay sanción al ISP si no notifica o sea si no reenvía la notificación pero que hay algo muy importante bajo condición de anonimato o sea uno puede monitorear internet encuentra que hay un usuario que está descargándose todos los torrens del mundo y va a encontrar una dirección IP esa dirección IP lo va a llevar a un proveedor de servicios de internet pero hasta ahí llega la empresa de contenido y desde ese momento es la empresa de proveedores de internet el que tiene que hacer la intermediación y notificar al usuario y eso garantiza también que no haya un nivel de demanda injustificada o que no terminemos una situación donde haya no sé 10.000 demandas por derecho de autor en base a abuso de estas normas de monitoreo y de discusión esto es bastante discutible pero aún así es una salida razonable o una válvula razonable mejor dicho a las pretensiones de las partes en un sistema de propiedad intelectual resultados en junio la ISPI en Chile salió declarando nosotros manejamos la información que hasta el momento en Chile que es un país bastante pequeño son 15 16 millones no sabemos cuántos son en realidad si han leído las noticias van a saber que el Instituto de Estadística en Chile falseó los resultados del censo pero bueno a esta altura en Chile hay más de 6.500 notificaciones por sistema Noticias Noticias yo he estado sentado con el representante de la ISPI y le ha dicho que está muy conforme con ese sistema que le llegan correos de usuarios pidiendo disculpas ofreciendo pagar algunos incluso entonces es un sistema que ha servido como una válvula para destrabar también este tema de las notificaciones y retiros de contenido algunas consideraciones y preguntas al cierre primero respecto de la lentitud de un sistema judicial que es una pregunta ineludible si acaso esta presentación se basa mucho nosotros estamos en derechos digitales yendo a las rondas de negociación del TPP y hablamos con los negociadores y esta presentación se parece mucho a las que hago ahí y siempre preguntan esto entonces tengo que hacerme cargo de esto y me parece que la opinión del profesor que anteriormente venía es totalmente cierta o sea aquí hay un problema de que los derechos tienen que protegerse de igual manera entonces si la objeción de parte del departamento de Estado de Estados Unidos del USTR en las negociaciones comerciales en estos temas es que el procedimiento es muy lento la respuesta es bueno tendremos que reformar el procedimiento civil y tener una igual seguridad en la protección de nuestros derechos en un sistema legal no tener un fast track para la propiedad intelectual que genere una violación indiscriminada de derechos en base a una norma donde se entienden mal muchas veces las garantías y los equilibrios en juego y las otras preguntas en relación con el TLC de Colombia y Estados Unidos primero es preguntarse bien qué límites existen para implementar un mecanismo como el que se exige en el tratado la otra pregunta es qué impacto tienen estas regulaciones en bandera de derechos humanos tenemos un problema solamente de derechos de autor y cuántos más o menos se protegen en el sistema internacional no existe un derecho humano a la propiedad intelectual si existe el acceso al conocimiento si existe la libertad de expresión lo otro es si existe una sola forma de cumplir con notificaciones del proceso esto es súper interesante y con esto cierro es que esta discusión no puede convertirse en tenemos o no tenemos jueces de la república porque lamentablemente ese camino va a generar posiciones polarizadas muchas veces hay soluciones que pueden ser eficientes o pueden servir pero siempre bajo los principios del debido proceso hay órganos administrativos que ejercen jurisdicción en algunos países que tienen la misma responsabilidad y un poco atribuciones que un juez y tienen un régimen de responsabilidad acorde a eso entonces el punto acá no es si vamos a tomar a los mismos jueces que están hoy día viendo juicios civiles y tomarlos a estos casos sino que es como respetamos principios como el debido proceso como la libertad de expresión como el acceso al conocimiento y esa es la pregunta que hay que esforzarse en responder de la manera más creativa posible pero sin dejar de lado una mirada a esos derechos y también a los intereses de los titulares del hecho de autor pero eso está suficientemente representado a lo largo de todo el capítulo de propiedad intelectual de los tratados de libre comercio que se han negociado en Estados Unidos entonces con eso digo muchas gracias y vuelva Caro y Fabiola gracias Francisco bien yo creo que la presentación de Francisco recoge un poco todo yo con lo que dijo Lorenzo con lo que dice Francisco e incluso con lo que mencionaba Liliana al hablar de dos modelos de los muchos que hay el americano y el europeo estamos reconociendo que efectivamente un mismo texto puede tener la posibilidad de comprar desde un pincher hasta un doberman entonces el tema es cuál es de esos guardianes el que mejor equilibra los diferentes derechos en juego y particularmente el régimen judicial en donde este se va a implementar porque es precisamente por la diversidad que hay que hay que considerar el régimen local en el que se va a implementar para hablar de este esquema garantista es que le cedo la palabra a Fabiola de Access una ONG internacional Gracias Caro y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hasta la última panelista hoy día así que ya casi ya casi punto número uno quiero decir de que estoy muy muy contenta por dos cosas una que muchas de ustedes han firmado en los principios de vigilancia y de derechos humanos y les agradezco y dos les agradezco tanto a los panelistas anteriores como los que están en esta mesa por haberme mencionado tanto el debido proceso que ya creo que hicieron mi trabajo porque de eso precisamente se basa mi iniciativa en Access para poder evitar repetir lo que dije en la mañana y hablar acerca de estuve en una reunión ayer y estaban hablando acerca de actions y estrategias quiero aprovechar esta oportunidad que tengo en esta mesa en particular para hablar acerca de las estrategias en lo que en lo que cabe a la responsabilidad de los proveedores de internet quiero reintroducir mi organización que se llama Access es un ONG de derechos humanos y nos enfocamos en los derechos digitales nos relacionamos con cuatro tipos de sectores decimos que somos aliados de la sociedad civil dialogamos con los gobiernos y las compañías y colaboramos con los inversores y yo en un momento hablaré de cómo sucede esto y gracias a ello yo creo que he aprendido tres lecciones la primera que para hacer incidencia para cambiar esto para hacer para establecer un diálogo fructífero tanto con el gobierno como con las compañías no hay una regla mágica no hay una acción y va a funcionar para siempre tienes que realmente como te dice en inglés cubrir todos tus bases tener ese diálogo multisectoral al principio que sea proactivo además que reactivo que no nos enfoquemos directamente en quién es el malo o quién es el bueno de la película y aquí quiero también aprovechar diciendo de que he mencionado he escuchado mucho sobre el derecho estadounidense y como abogada estadounidense soy la primera en decir de que no sé si ustedes quieren seguir el derecho estadounidense también también dijera yo de que hay que aprovechar los diferentes espacios de incidencia ayer justamente tuvimos un diálogo muy interesante con jueces pero también como mencionaba anteriormente es importante hablar con las compañías y también hemos colaborado con inversores los inversores de estas compañías que nos ayudan son aliados muy significativos porque fortalecen la incidencia que tenemos con ellos y quiero compartir con ustedes un par de campañas porque también en Access somos una ONG que tiene medio millón de suscriptores por todo el mundo y hacemos incidencia para no solamente la incidencia hacia los gobiernos sino para las compañías en sí la primera sucedió a principios de este año en la cual participamos no lideramos y escribimos una carta que se la mandamos a Microsoft que también es el apropiador de Skype pidiéndoles que publicaran un informe de transparencia anteriormente Francisco mostró un slide de más o menos cómo se ve un informe de transparencia lo defino muy brevemente que es un informe publicado voluntariamente por compañías del internet que al menos en términos muy vagos pero vamos que es un comienzo nos publican nos revelan cuantas han sido las veces de que los gobiernos han pedido que se quiten los contenidos de sus plataformas o cuando los gobiernos han querido acceder a la información de sus suscriptores gracias a esa información y por supuesto lo que se ha revelado recientemente con el caso Snowden y NSA hemos podido aprender muchísimas cosas que los gobiernos están aumentando sus pedidos de nuestra información digital y que están puede ser en cooperación o puede ser a pedido directo y las ESPs están entre la espada y la pared que tienen que revelar esta información esto tiene que ver aunque mi experiencia no es mucho con la propiedad intelectual y el derecho de autor definitivamente tiene que ver mucho con los derechos humanos y la libertad de expresión y asociación y el resto que hablé anteriormente gracias a esta a esta carta que le mandamos a Skype y que le mandamos a Microsoft meses después Skype y Microsoft publican dos diferentes informes de transparencia y esto es muy importante fue un éxito de la sociedad civil fue un conjunto de organizaciones internacionales y pues sí fue un éxito no solamente porque se trató de hacer esta incidencia por mucho tiempo pero también porque Microsoft después de Google fue el primero en publicar lo que se llama las National Security Letters que son las cartas de seguridad nacional porque es esto importante las cartas de seguridad nacional son cartas directas que manda el gobierno estadounidense a proveedores de internet donde no tienen la autorización de un juez la persona que el dueño del ISP generalmente son chicos pero también Google y Yahoo los han recibido reciben una orden que se llama el gag order donde se les prohíbe incluso a otros empleados de la misma compañía a revelar que recibieron estas cartas estas cartas que nunca tienen la aprobación de un juez y que viene directo o sea literalmente se presenta el FBI en tu puerta y te dice tú me tienes que dar los datos de este consumidor no le puedes decir a nadie tuvimos que pelear para que haya una representación de un abogado y pues sí o sea por mucho tiempo no sabíamos cuál era la extensión de estas cartas gracias a los informes de transparencia y lo digo o sea argumentalmente se puede al menos saber cuáles son las son las cifras van del cero al mil que no revelan nada puede ser una pueden ser 999 pero sabemos que existen y yo creo que y eso es muy importante esto fue revelado por Skype por Microsoft y yo creo de que no no he escuchado en esta conferencia no sé si lo han hablado anteriormente me piden disculpas si ya sabían de esto pero hay que prestarle mucha atención a eso porque también no solamente hablemos de las compañías de internet que son grandes sino las compañías de internet pequeñas y medianas que son la mayoría de quienes reciben estas peticiones estas cartas de investigación en el segundo que fue una campaña que sí hizo access gracias a las más de 10 mil firmas de nuestros suscriptores al igual de un inversionista de una compañía de telecomunicaciones en Gran Bretaña que se llama Vodafone que no es un ISP es una compañía de telecomunicaciones y teléfonos móviles que están por toda Europa pudimos incidir que también ellos publiquen un informe de transparencia por ahora no hemos llegado a hacer eso pero lo que sí hemos podido hacer es establecer un diálogo con la compañía y yo creo que esas pequeñas victorias hay que celebrarlas y yo creo que es importante abrir ese espacio para saber cuál es el punto de vista de ellos y también para nosotros incidir cuál es nuestro punto de vista de nosotros y por supuesto yo creo que estos informes son muy importantes porque son informes que los hacen las compañías voluntariamente y que nos informan a nosotros no solamente a saber la magnitud en la cual los gobiernos acceden a nuestra información o gente pide de que se le quite el contenido pero también nos ayudan las incidencias y en las estrategias en los litigios estratégicos que queremos hacer en el futuro así que los invito a que los vean tanto Google Twitter Microsoft Skype creo que Dropbox también tiene un par más tiene estos informes de transparencia que yo soy la primera en admitir no son o sea no tienes la claridad máxima pero se puede ver algo pero es el principio y ahora el momento es la incidencia para seguir haciéndolo y perfeccionarlo solamente de punto que quisiera decir de que Colombia recibió solamente de Google recibió alrededor de 20 pedidos y que ninguno de ellos venía con una corte judicial pedidos de información sí gracias pedidos de información tenía una orden judicial y ya mis queridos panelistas gracias mis queridos panelistas ya han descrito y yo también en la mañana la importancia del debido proceso y también recalcar lo que dijo Francisco que aboguemos por la mejora del sistema judicial y dígame o les digo yo en los Estados Unidos también tenemos problemas también demora muchísimo un caso solamente del 3 al 5% de los casos van hacia juicio o sea que tampoco no se den por seguros de que nuestro sistema es el mejor porque no lo es no hay un perfecto pero tampoco no quiere decir de que se corrompan nuestros derechos fundamentales que los derechos fundamentales son mundiales si firmas o no firmas alguna convención porque todos los países tenemos constituciones y ahí paro el tercer punto que quería hacer y no soy no tengo un conocimiento muy profundo pero los invito a que lo vean es el informe sobre Business and Human Rights que sería Empresas y Derechos Humanos del relator John Raggi que es de las Naciones Unidas donde él nos da unas guías les da unas guías a las empresas para respetar los derechos humanos especialmente en el contexto del internet el relator Raggi dice de que las compañías el sector privado tienen tres obligaciones de respetar de proteger y de remediar simplemente porque no estén bajo las compañías del sector privado bajo la obligación en la jurisprudencia en los tratados internacionales no significa que ellos no tengan obligaciones finalmente quisiera decirles de que en Access unos compañeros escribieron dos documentos que serían muy relevantes para esta discusión se llama el Telco Action Plan y el Telco Remedy Plan que yo sepa solamente hay una versión en inglés pero si es que van a nuestra página web accessnow.org lo encontrarán es allí donde ven cuáles son las guías que pueden seguirlo nos concentramos en las compañías de telecomunicaciones pero yo creo que se puede ser aplicable para la ESP de cómo proteger los derechos humanos especialmente en el contexto de derecho intelectual y derecho de autor y pues nada muchísimas gracias Bueno muchas gracias Fabiola tenemos muy poco tiempo para dejarlos ir a las 6 de la tarde ya con retardo así que yo creo que en esto la discusión central y por eso antes de ver si queda algún minuto para alguna pregunta me gustaría a mí enfocarla en la cuestión principal hay la discusión de si tenemos que comprar el Doberman o podemos irnos por el pinche para ponerlo en unas palabras así muy muy suaves soy totalmente la opinión que dio Francisco de que tema de fortalecimiento de los derechos de autor no significa irnos por el pinche no significa olvidar el derecho de autor es hablar de balance de un derecho que debe estar al nivel de todos los demás y que tiene ya un nivel de fortalecimiento fuerte en el resto de las de los de las normas del TLC lo que estamos nosotros reclamando es esas medidas son exageradas para antes de hacer pues mi pregunta quiero decirles que similares al Doberman en Europa se han implementado Rottweiler y cualquier otra y están en problemas Adopi tienen que rehacerla porque se les fue la mano y en España no funciona y son esquemas bastante fuertes con modelos diferentes porque se hacen a través del sistema administrativo entonces yo sí quisiera llamar la atención sobre eso y hacer en esa medida la siguiente pregunta no sé si quieras Liliana desarrollar un poquito más el por qué tiene que ser el Doberman de acuerdo con la la opinión pues del gobierno colombiano que en general se ha mantenido en que es básicamente yo sé que no tenemos un texto pero básicamente creen que el notificación retiro supone una un procedimiento administrativo y eso es básicamente un DMCA entonces mi primera pregunta sería si quieres elaborar sobre eso un par de minutos para pedirle a a a Pancho a Francisco perdón pero es que me acuerdo de este Pancho y me da una vergüenza decirlo así pero a Francisco que que nos diga su experiencia incluso en tema de acompañamiento de negociadores de la en el tema chileno que va al TPP porque no es solamente es decir el TPP en la negociación del TPP ya está recogida toda la experiencia de negociación de TLC con cartas adjuntas con lo que quieras esa como voy a ponerte en contexto quieres hacer un par de minutos de gracias me gustaría más que hablar del Doberman porque no lo tengo además no me gustan los perros yo quisiera hacer dos precisiones una que me parece muy importante y es el tema de que los derechos humanos son mundiales suena extraño oír y Lorenzo lo sabe hemos estado muchas discusiones sobre este tema que él me diga que es que nuestros derechos son distintos a los de Estados Unidos o cualquier otro país o sea si yo fuera norteamericana me sentiría muy ofendida en el sentido de que pensara que aquí se respetan más los derechos humanos que allá o que nosotros tenemos positivamente derechos humanos mejores que allá yo creo que los derechos humanos son derechos humanos de la humanidad y en eso creo que debemos coincidir y no podríamos pensar que un sistema responde a derechos humanos allá y no responde a derechos humanos acá esto nuevamente digo no estoy defendiendo el modelo que existe en ese país es un modelo que lo crearon en su momento que además cuando se montó en el 98 salieron todas las banderas a decir que era el equilibrio más grande entre titulares usuarios e ISPs cuando terminó para que todos sepan uno de los menos contentos con el sistema eran los titulares porque consideran que el ISP debía tener un papel más activo y de eso ustedes encuentran documentación también en el tema entonces pero bueno la experiencia también ha dicho que no todos están contentos parece que es el equilibrio más grande porque todos están descontentos uno dice que si uno quiere llegar a un equilibrio tiene que dejar a todas las partes en descontento un poquito para que todos estén como reflejados sus intereses que tenemos en el acuerdo comercial y creo que me parece importante mencionarlo y me parece importante mencionar las diferencias con el de Chile que sé que las sabes porque sé que es la discusión que están teniendo en el TPP en este momento los acuerdos son distintos Chile llegó de primeros y como llegó de primeros firmó distinto nosotros no llegamos de primeros llegamos un poquito después y muchas críticas que se hicieron al acuerdo con Chile cayeron justo en el esquema que estamos nosotros manejando yo no creo que nosotros tengamos una obligación cerrada de mantener el notice and take down de Estados Unidos tampoco lo creo creo que tenemos un margen pero creo que el margen no da hasta tener el sistema del juez del juez en el sentido del proceso que tenemos actualmente eso es lo que lo que pensamos tenemos que utilizar ese margen para efectos de generar la confianza que la sociedad civil quiere frente al esquema del acuerdo la certeza que quiere frente al respeto de sus derechos y creo que ese margen si está el juez siempre será la opción digo yo en el sentido de que la discusión no está si el juez es el que determina el derecho o no porque tanto en Estados Unidos como en la TLC con Estados Unidos y Colombia como en el TLC que tiene Chile el juez siempre es el último en decidir quién tiene el derecho la situación está en el mecanismo previo que debemos establecer para efectos de generar un mecanismo extrajudicial que permita o que dé cierta posibilidad de que no todos los casos vayan al juez y es que a los jueces también tenemos que quitarles casos me gusta mucho el ejemplo de Chile además porque yo tengo colegas chilenos con los que todos los días me estoy yo con luz todos los días me estoy conversando y con ella hablábamos de eso decíamos es que la notificación previa no necesariamente quiere decir que me estén juzgando de pronto yo me equivoqué y qué bueno decir oiga qué pena me equivoqué eso es suyo yo lo quito denme la posibilidad para que me van a mandar a donde un juez y ese fue mi ejemplo con el tema del sistema financiero para que tengo que llegar a un juez donde tengo un titular con todo su músculo jurídico y estoy yo como usuario sin músculo si de pronto con una llamada hubiera sido suficiente para mí hay casos que se resuelven así hay casos que no hay casos que tienen que ir al juez a resolverse porque yo como usuario estoy convencida de que mi mi uso está siendo por ejemplo enmarcado una excepción y una limitación y tenemos casos en Estados Unidos por ejemplo hay un caso en el que una grabación en YouTube tenía como fondo un cuadro y el autor del cuadro consideró que esa grabación era una violación a la propiedad intelectual pidió el notice and take down se bajó y la persona ganó porque estaba haciendo uso de una excepción legal y el juez determinó que su uso era legal entonces creo que la intención del gobierno nunca ha sido violentar los derechos y dejar que los ISPs determinen quién es culpable o no la ley Lleras 1 como fue mal denominada o la primera ley que se pasó decía que si había un desacuerdo era el juez el que decidía y el contenido se mantenía en el aire de pronto ¿qué pasó? hubo algunos cuestionamientos frente a que no tenía yo la facultad previa de cuestionar el retiro del contenido para utilizar el término técnico antes de que el ISP tomara esa decisión pero aquí no estamos hablando de que el ISP determina quién falla o quién no yo puedo ir ante un juez y determinar y en ese tiempo en el que está en el juez inclusive el acuerdo decía que el contenido debía estar en el aire tanto el acuerdo como el proyecto entonces no me ato a ese proyecto de ley inicial nosotros somos pues seríamos muy ciegos de no ver que ese proyecto de ley tuvo un proceso y que tuvo unos cuestionamientos lo revisamos pero también como siempre lo hemos mencionado de manera abierta con Carolina todas las opciones que encontremos las vamos a encontrar enmarcadas en la obligación que tenemos en el acuerdo y en lo que llegamos pero nunca la intención ha estado dirigida ni a violar un derecho humano ni a desconocer esa facultad del juez que para nosotros también es sagrada quedó en el ni a desconocer los principios de responsabilidad porque incluso en el TLC está y creo que eso se dijo y se explicó en la primera ley en el TLC hay un pie de página en el que nosotros salvamos nuestras reglas de responsabilidad general y establecíamos que el ISP era responsable según las reglas civiles de Colombia entonces por eso no hablo del Doberman creo que hablo de que estos foros son interesantes en recoger las inquietudes pero también los invito a que miremos cómo están los compromisos y también de pronto a ver las bondades de los sistemas yo hoy después de haber tenido mi discusión con el sistema financiero soy una convencida que muchas cosas y así me crearon en la universidad son solucionables con una llamada con una comunicación con una muchas veces nos equivocamos y también tenemos que porque todo lo tenemos que llevar al juez porque ahora el juez se nos volvió el ser supremo no de pronto hay muchas cosas y de pronto si al juez le quitamos todas esas cosas los importantes van a llegar y vamos a tener fallos bien importantes de excepciones y limitaciones vamos a tener fallos bien importantes de respeto de derechos y vamos a tener cosas bien importantes en la justicia de pronto si dejamos de atosigar la justicia con casos que serían solucionables por otra vía presento la palabra Francisco para hablar un poco del tema de la negociación y del marco en ese campo solamente para decir que desde las discusiones de hace dos años nuestro verdadero propósito y preocupación era que el retiro no fuera hecho por juez es decir el tema de la noticia noticia como funciona en Canadá que mencionaba Lorenzo siempre ha sido muy valorado precisamente por lo que tú dices puede ser un error entonces hemos valorado mucho ese tipo de cosas la noticia lo que nos cuestionamos es que el retiro se haga sin la intervención del juez que es donde puede haber la censura todo lo demás pero paso a Francisco para cerrar dos minutos bueno primero para que el nivel técnico al que ya estamos discutiendo sobre el tema del retiro ya llegamos a dos palabras en toda una ley espero que se solucione bien al final pero en relación con el TPP bueno hay un tratado que está discutiendo hoy día 12 países de la cuenca hacia Pacífico donde está ya dije Chile Perú México y otros países Estados Unidos y Canadá entre medio también que se llama Transpacific Partnership Acuerdo Libre Comercio que está dictado bajo la misma plantilla que tiene Estados Unidos para sus tratados de libre comercio lo que significa que para Chile no es una gran diferencia respecto al TLC anterior pero este tratado nuevo intenta ser mucho más integral e ir mucho más allá en propiedad intelectual que ha sido la tendencia constante al menos de la oficina de comercio de Estados Unidos en ese ámbito esto tiene muchos niveles yo no sé qué puedo privilegiar pero efectivamente estamos nosotros haciendo incidencia con la Direcon que es la oficina que maneja las relaciones económicas chilenas en el extranjero un poco para defender lo que se logró en Chile en cuanto a sistema y nosotros lo que vemos al menos es que el gobierno sí está bastante comprometido con eso primero porque el Senado si cambia algo el sistema le va a decir que no iba a rechazar el tratado y por otra parte porque también han llegado a convencerse que el sistema ha funcionado ahora insisto esto no es una religión para mí el tema judicial pero al menos sí veo que hay bastantes aspectos que se pueden defender en particular cosas puntuales que han pasado en Chile hace dos años Google anunció una inversión de 150 millones de dólares en data centers porque entre las cosas que evaluó esto es un régimen legal que tenía y dentro de ese régimen legal valoró especialmente el régimen de excepciones y limitaciones que tenía Chile la ley de neutralidad de la red y el régimen de notificación y retiro de contenidos de internet y ellos mismos lo dijeron explícitamente al momento de tomar la decisión por lo tanto ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? nosotros lo que voy a decir muchas veces a los negociadores es que una estrategia que tiene Estados Unidos hoy en día es exportar ventajas no, no exportar ventajas exportar amenazas anticompetitivas que ellos tienen a los países que están en la órbita del TPP por ejemplo el régimen que les mostré que está exponencialmente usándose de aquí a cinco años va a generar una necesidad de reforma evidente en Estados Unidos lo mismo el tema de los TPM de las medidas tecnológicas de protección hoy en día en Estados Unidos tú no puedes desbloquear un teléfono para usarlo en otra compañía celular por culpa de esas normas entonces ¿qué está ocurriendo? esta necesidad de reforma que está creciendo en Estados Unidos el departamento de comercio que tiene como principales lobistas empresas de contenido en internet no en internet está jugando la carta de asegurar ciertas leyes y normas en un tratado que en el caso del TPP son 12 países por lo tanto la modificación de un tratado como el TPP va a ser casi imposible y va a quedar consagrada en piedra estas normas y lamentablemente el régimen en ese sentido va a haber un régimen que va a durar 20 o 25 años vamos a seguir siendo esclavos de una ley de 1998 entonces en ese sentido hay que tener súper claro que hay que pensar también en las ventajas nacionales como un régimen flexible de propiedad intelectual ayuda también económicamente en relación a los problemas de implementación efectivamente está el tema de las cartas laterales o las side letters y el tema de las cláusulas de implementación donde Estados Unidos tiene que visar yo no sé muy bien el caso colombiano aquí no quiero pegar el salto tan al largo pero en muchos TLC que firmó después Estados Unidos Estados Unidos se arroga la facultad o hay un mecanismo de consultas previas donde tienen que estar aprobados previamente los proyectos de ley que entran al Congreso así que no me extrañaría pero aquí no estoy diciendo que conozco ese tratado o sea que he revisado a fondo el TLC de Colombia en muchos casos los países que ingresan proyectos al Congreso esos proyectos ya vienen aprobados por la Oficina de Comercio de Estados Unidos por lo tanto una situación que sería bastante bueno transparentar acá para saber también cuál es la posición nacional y cuál es la postura del USTA frente a esto y cuál es la presión que está haciendo para lograr XY o Z sistema y aquí cierro Estados Unidos no quedó conforme con la implementación de Chile eso quiero ser súper claro pero todas estas notas de disconformidad declaraciones de la prensa lista 301 en la que estamos todos los años ahí con letras grandes no ha redundado en ningún uso de mecanismo de solución de controversia del conflicto o sea del tratado por parte de Estados Unidos ¿qué significa? no se han intercambiado cartas denunciando el tratado no se han acudido a mecanismos arbitrales y por lo tanto efectivamente uno puede no quedar contento con un tratado o con un contrato que firmó pero eso no significa que Estados Unidos no quede contento va a significar que Colombia tenga que hacerlo todo como lo quiera Estados Unidos hay que encontrar un punto medio también en la aplicación porque si no regirse bajo la lógica del miedo de Estados Unidos no le va a gustar como implementamos y esa buena fe que muchas veces el gobierno de Estados Unidos vende al momento de implementar estos acuerdos esa buena fe viene detrás de todos los lobistas que están detrás del USTR hoy en día entonces es una buena fe desde una visión particular de los derechos de autor y del comercio internacional con el cual nosotros al menos en derechos digitales en access no puedo hablar tanto pero creo que quizás también no estamos de acuerdo porque efectivamente es una visión que privilegia ciertos intereses en propiedad intelectual y que el concepto de balance que manejan es un concepto que es trips plus como se conoce técnicamente que 70 años de protección de derechos de autor sanciones criminales para un montón de conductas un régimen de excepciones muy acotado y en el caso de países que no son Estados Unidos aún más acotados porque no contamos ni siquiera con una excepción amplia que permita revisar ciertos excesos de la ley entonces en ese sentido creo que también la aplicación requiere la participación de la sociedad civil y la intervención desde un nivel lo más técnico posible también o sea esto no es solamente un problema de derechos de autor también es un problema como se implementa un tratado de libre comercio de una forma que convenga a los intereses nacionales muchas gracias como ven lamento mucho seguramente porque Francisco habló más de la cuenta lamento mucho no tener el tiempo para cruzar pero bueno este es un tema que apenas estamos nuevamente empezando a discutir luego habrá muchas otras oportunidades muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado como yo sabía olvidé dos nombres que tenía que haber mencionado gracias también a Juliana y a Natalí del equipo de carisma que están dedicadas a las redes como ven somos un matriarcado orgullosas del género nuevamente gracias a todos por su participación hoy y esperamos dejar todos los canales abiertos para continuar muchas gracias gracias a todos Gracias.